Y un gran saludo para todos ustedes chicos, y bueno, bienvenidos a... Así es, aquí estoy con el reto de Derick, el reto del compensatorio del quinto concurso Bueno, aquí está el juego que dejó en la descripción del video que dijo que completemos la primera misión Y bueno, es un juego, como le dijo, no se descarga, o sea, se juega aquí en línea Bueno, en línea, conectado a internet, simplemente no hay que descargarlo ni nada Está en Ingrado, ok, ahí suena Segunda Guerra Mundial Me esperaba otra cosa, pero... ok A ver, vamos a empezar esto Nunca he jugado este juego, así que no esperen que... pues sepa todo lo que hay que hacer No sé nada de hecho de lo que hay que hacer Así que nunca lo he jugado Pero bueno, dijo que era un juego así, medio estrategia Así que vamos a ver qué tal Ok, Invasión Alemana, aquí supongo que tengo que tocar Ok, cambié la música Instrucciones Ah, ok Ah, ok Ah, ok, sí, genial Ya, carga Carga ¿Cuánto tarda en cargar esto? O tengo que tocar algo, no sé Yulgel 20 HP, ok Nada más 20, no, sí, parece poco, pero a lo mejor y no Bueno, yo qué sé Skip Ah, ok, ya veo que tocar ahí, yo qué mierda vas a ver Muy bien, ¿qué hay que hacer acá? ¿What? Ah, qué se supone que hay que hacer, esperar a los enemigos o algo así No, no, no sé ¡Mmm! Ya sé, ya sé Ya sé lo que pasa acá Ya sé cómo va esto ¿Ven este camino aquí marcado? Seguro que aquí van a ir saliendo enemigos Y creo que los tengo que detener O cosas así, poner armas Costo 60 Tiene algo que ver con esto Oro 75 Y esto cuesta 60 Y esto cuesta 15 Que ahí es baratito Ah, ah, ok Se toca acá y después se puede poner Ah, perfecto Ok, no sabía ¡Qué mierda! ¿Por qué no lo puedo poner acá? Ah, ok Debe ser para que no le impida Pasar a los enemigos Y es que por ahí salen No sé Vamos a poner una torreta acá Para empezar, aunque sea Vamos, una torreta Y ya, que vengan los enemigos Ok, vamos Pero qué ¿Dónde tengo que tocar? Aquí Ah, LOL Sí tenía que tocar ahí Pero yo Ay, yo pensé que era con el enter Alguna cosa así Que tenía que tocar Ay, qué mamones Ok, ahí salieron algunos soldados O no sé qué mierda sean Ok, las torretas Las torretas se las está chingando ¿Ya? ¿Esto fue todo? No, no puede ser No, no puede ser Autos Ok, la próxima creo que van a venir autitos Según este dibujito acá Esto no estaba antes Así que me da una idea Que van a venir autos Bien, la torreta se los arregló bien Pero no sé si va a ir bien con los autos Ahora sí Ahora quiero poner un búnker A ver qué onda Vamos a poner, no sé Un búnker acá Así los recibe con mucho cariño Los autos Que supongo que van a salir por acá Ahora veo que me trolean Y salen por acá Pero no, no creo Ah, la torreta No sé si va a servir ahorita Presiona espacio Perfecto Ok, creo que la torreta No, no va What the fuck O sea, se está chingando un tiro Y la torreta tardó un buen Para matar a los soldados Y miren Ok, los búnkers parecen ser buena elección Con razón que son caritos Varían 60 y esto valía 15 creo Sí, valía 15 Ok, los búnkers parecen ser una buena opción Excelente Ok, los búnkers parecen ser una buena opción Otra, la música está buena Camiones Ok Ok ¿Qué? ¿Se supone? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Eh? ¿Qué pedo? Yo tenía más ¿Yo tenía 70? ¿No? ¿O tenía 10? No, yo tenía 70 Toqué acá y se me Creo que lo ¿Qué pasó? Ok, disculpen No sé qué mierda hice Pero es que nunca lo he jugado No sé qué carajos hice ahí Pero de repente como que tengo menos dinero Puta, se trabó Se la guió todo A ver, esta torreta de mierda creo que la voy a sacar Ya sí que no me sirve Ya vengan Ok, de un tiro, perfecto No fue un que parece ser una buena opción Un momento Ahora que lo veo ¿Por qué está color rojo? Parece que se empureció y se hizo color rojo Mi LOL ¿Por qué está color rojo? Si antes estaba en color marrón creo Cosas raras, cosas marcaras ¿Qué carajo? Se cambió de color esta cosa 65, creo que me alcanza para otro Si me alcanza para otro Vamos a poner acá para que complemente Con este O sea, entre los dos ahí van a chingar a todos Ajá, camiones A ver, lo puedo poner acá o lo puedo poner acá No sé Qué pendejo que carajo hice No sé dónde ponerlo, no sé si ponerlo acá Abajito o ponerlo acá Puedo ir poniendo bunkers así y de ahí cerrar el paso a todos Espera, lo sé, carajo No sé qué sea mejor opción Ponerlos así cruzados o ponerlo ahí Ay, no sé qué hacer A ver, lo voy a poner así Así se complementan Ok, si alcanza hasta acá, perfecto ¿Cómo es posible que alcance si supuestamente esta cosa roca te indica el alcance? ¿Cómo es posible? Ok, no entiendo Pero bueno, con dos bunkers al parecer ya es suficiente para los camiones estos ¿Otro camión más? A ver, vamos a agregar un cañón ahorita Aunque no creo que sea necesario O sea, ya es la misma mierda lo que viene ahorita Vienen los camiones que acabo de matar Bueno, me vamos a agregar un cañón Por si las muestras Aunque no creo que sea necesario Ya, miren, nos están chingando todos Ni siquiera se pueden pasar Ok, creo que retiro lo que dice Se están pasando No, no, friegue, se pasan, se pasan los putos Y se pasó nomás Oh, perfecto, lo chingé igual Oh, aviones Ay, los bunkers, no sé si me van a servir contra los aviones ¿Esto qué es? ¿Una antiaérea? A ver, creo que sí es una antiaérea Bueno, para ir probando cosas nuevas Vamos a poner la antiaérea acá Y... ¡Pero! ¿Otra vez se cambió? ¡Ah! Ya, ya, ya caí Ya caí, ya caí Ya sé lo que pasa Se pueden mejorar las armas Ya me di cuenta ¿Ven? Este bunker Este es el color que tenía antes Este bunker Pero yo lo toqué Y automáticamente se mejoró O sea, yo no pretendía mejorar Ni nada O sea, lo toqué por tocar Nomás si se mejoró Bueno, creo que cuando se tiene el dinero suficiente para mejorarlo Aquí para mejorar esta mierda Necesito cincuenta Eh, así que Cuando se tiene el dinero suficiente Eh, ¡Ay! Me equivoqué No lo quería Ok Creo que no me equivoqué tanto Pensé que ya la caí Pero no quería tocar Me confundí de tecla, cabrón Toqué sin querer la barra O sea Bueno Igual salió bien la cosa No quería tocar la barra Pero bueno A ver, vienen tanques ahora según esto Vamos a poner Vamos a mejorar esto Y... Este también lo puedo mejorar Si es que quiero Pero primero mejoramos este No me alcanza para otro bunker Así que no lo voy a poner Porque no me alcanza Esto si lo voy a mejorar Perfecto Ahí tengo un mejor cañón Que vengan los tanques A ver Con dos bunkers mejorados Por allá No tiene que ser tanto problema Y de hecho No, mejor tanto Miren Ahí los estamos chingando entre todos ¡Mierda! ¿Pero qué pego con eso? Se salieron de... Ay, no, no, no No me voy a pasar Se pasaron Los hijos de puta No mames No, no quiero que se acabe el juego Oh, cabrón No No se acaba el juego Ya sé lo que pasa Te van quitando HP Cada vez que se infiltran ¿Qué hijos de puta? ¿Cómo hicieron para pasar? O sea, no mames A ver Aquí vamos a poner otro bunker Eeeh No sé No sé si poner otro bunker No quiero mejorar el cañón Ya, vamos a poner otro bunker Creo que son mejores que los cañones Eso de mierda Que ni siquiera sirvieron para O sea, no sirvió ni para un carajo El cañón puto ese Yo pensé que los iba a detener A los camiones que se pasaron Pero no sirvió ni para una mierda O sea, no mames ¿Me preocupa si se puede salvar o algo? No, creo que no se puede salvar En este juego Ok, camiones verdes Uh, eso suena más difícil ya Creo que podemos hacer Mejorar este bunker Y creo que voy a ir agregando Algo más después Ok, ya con eso Creo que es suficiente para Desmierdar estos camiones Uy, se quiso pasar el hijo de su mamá Perfecto, ya Se fueron a cagar Fabuloso Lástima que se infiltraron dos O sea, ¿cómo voy a hacer para recuperar Deshp que perdí? Me pregunto cuántas tandas de O sea, cuántas tandas Serán de aquí De enemigos, digamos Me pregunto cuántas van a ser Eh, para esto Vamos a agregar otro bunker Aunque creo que son las mismas saladas O sea, son los mismos camiones verdes No sé si incluso debí agregar algo Pero bueno, ya los levantamos O sea, todos ahora la mierda No sé si seguir mejorando el camión Creo que los bunkers están haciendo mejor el trabajo Creo que me conviene más mejorar a los bunkers Que a el pinche cañón Uy, uy, no A ver, para estos chicos de puta Ah, voy a poner un bunker acá Y... Voy a mejorar este Ya con eso A ver cuánto me dan cada vez que se mueren Ok, 6 puntos 6 de oro Bueno, lo que sea Juntos, oro Lo mismo Bueno, no, en realidad no es lo mismo Pero vale madre ¿A dónde, hijos de puta? ¿A dónde? Revientenlo, por favor Revientenlo Perfecto Genial Genial, genial Esa era mi estrategia Tener este bunker normal Pero cuando se vengan los hijos de puta Mejorarlo Uf, tanques rojos A ver, tengo dinero para poner otro bunker más Si, me estoy excitando Creo que ya con los bunkers Estoy poniendo demasiados A ver, mueran Tomen Ay, estos son resistentes Estos aguantan, en serio Miren todos los tiros que ya le dimos No, estos son Uy, estos aguantan bastante Estos aguantan mucho Ay, quedan 4 todavía Que no se vayan a pasar Porque este cañón no sirve ni pa' mierda Que no se pasen, por favor Ahí está, perfecto Ahí estos aguantan menos Denle a los rojos, denle a los rojos, a los rojos Perfecto, son menos que hace rato Perfecto, perfecto Por favor, revientenlos Revientenlos Muy bien, muy bien, muy bien Oh, aviones Qué pedo No contemplé que podían salir más aviones Me olvidé de eso Entonces vamos a agregar un antiaérea Ay, cabrón Espero que no se bugue con esta mierda que puse acá Ya veo que ahorita se bugue al disparo o algo No sé Vamos a mejorarlo No sé si será suficiente Ya ¿Qué nivel? Nivel 3 Tiene que ser suficiente, cabrón No seas normal Revientenlos Ok, creo que sí Sí, sí, sí Perfecto, perfecto Sí, nos están reventando Muy bien, me dejen que se pasen Y si se pasen tengo este repuesto Muy bien, muy bien Están haciendo bien su trabajo Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien No se van a poder pasar No, no van a poder No van a poder Perfecto ¿Qué pedo es esto? ¿Una ambulancia o qué? Parece una ambulancia A ver, para esa porquería creo que voy a tener que mejorar esto Y no sé si seguir agregando bunkers A lo mejor A lo mejor agrego uno acá y uno acá Puede ser O uno acá y uno acá Y ahí haríamos un trío con este No sería mala idea A ver, agregamos una mierda ahí Y... A ver, vamos a mejorar este Oh, perfecto Miren qué bunker me armé ahí Ah, hacen una poronga, no mames Son una verga estas cosas Lo único que suena un poquito rápida Pero son una mierda Miren cómo las chingré Me preocupé de gratis, no mames Yo preocupándome ahí Ah, ¿se pueden pasar? Ah, ¿qué se van a pasar? Es una porquería Es una porquería con mi idea de la mosca y cóndor, no Ok, tengo 80 Fabuloso Me alcanzo para mejorar Este otro bunker Esto también es rojo A ver qué onda con esto Chol, una verga también Lo que sí me han sacado HP Y eso parece que no me lo van a recuperar más Así que... Oh, ambulancia Bueno, yo le digo ambulancia Lo de noche que sean Le he hecho Son como camiones de autos rojos Como que tiene una cruz también Bueno, no sé qué sé Ok, llevamos 15 minutos Ok Pensé que iba a tardar menos La verdad en este reto Pero bueno A ver, tengo aquí para mejorar Y tengo el dinero todavía para poner otro bunker Aquí vamos a hacer el trío O lo pongo acá Ah, ya, ni sé si ponerlo acá O ponerlo acá en el medio Acá en el medio Es lo mismo Creo que no hay problema que se bugeen los disparos o cosas así Así que ya, eliminenlo Lo bueno es que te dan bien esta vez que se mueven Y o sea, creo que es demasiado que te den bien Porque son una mierda Miren como nos revienta Nos revientan el tiro O sea, no es un problema la verdad Ah, aviones Otra vez A ver, voy a mejorar esta A ver, creo que me alcanza para mejorar las tres Perfecto Oh, sí, me alcanza Muy bien Muy bien Perfecto Con esto es suficiente No van a poder pasar No van a poder pasar No van a poder pasar Cabrones Cuchara, no van a poder pasar Ni fuerte Ok, creo que lo arameo bastante bien Estoy bastante bien Creo que me está yendo No sé qué creen ustedes Pero yo creo que me está yendo Bastante bien O sea, es la primera vez que fue Estoy No, no, no Está yendo mal Apenas se infiltraron dos O sea, todavía está bien Ah, tanques Vamos a mejorar este Si no se queda atrás Y... Oh, un bunker verde Otro bunker verde Muy bien Estos deben ser muy, muy, muy útiles La verdad Ok, un solo tanque Ah, pero es resistente el cabrón No, todavía no quiso caer Y ya recibió un chingo de disparos Ok Este sí que es resistente No mames No Si se pasan aquí los bunkers Creo que Perfecto Uh, me dio 100 Oh, fabuloso Muy bien, muy bien Estos rojos no son mucho problema Pero aún así voy a agregar otro bunker Por si las dudas Sí, está llenando de bunker Pero creo que es la mejor opción O sea, me están resultando bastante bien La verdad Ok, ahí no Al parecer no No se van a poder pasar No, con ese bunker verde Creo que es difícil que se pasen Salvo el que se pasó hace rato Pero ese era muy resistente Ay, joder Me hablan en el teléfono Ya vengo Ok, chicos Regresamos Muy bien Ok, hay algunos Camioncitos ¿Cómo se llama? Amarillos A ver, vamos a mejorar este bunker Y este Así no se queda atrás Y ya con esto debe ser suficiente Ah, cabrón Ni siquiera se están pasando los verdes No, con esos bunkers verdes Creo que le va a ser difícil Al enemigo pasarse O sea, son bastante Fue bastante bueno La verdad Con un bunker verde Que había ahí A no ser que vean Algunos muy resistentes Pero Ay, aviones Qué pedo Ok Más aviones Puedo agregar un Un antiagero más Creo que voy a agregar uno más Porque no sé No sé si sea suficiente Ahorita con esto Voy a agregar uno acá en el medio Así tiene Voy a atacar para acá Si lo agrego acá Nada más voy a atacar acá Pero si lo agrego acá en el medio Voy a atacar acá también Por si se llegara la pasada Aunque no sé La verdad Y vamos a mejorarlo Vamos a ponerlo En nivel 3 Por lo menos Ahí está En nivel 3 Me sobró bastante dinero todavía Pero A ver Con estos 3 Aquí creo que Van a Caer rápido Perfecto Ya están cayendo Muy bien Aunque están demorando un poquito Y se están pasando Uh, se dan 15 de oro Creo que hayas que mueren O sea Bastante bien Uy 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 No mames Se quieren pasar Los hijos de puta Ay no mames Se pasaron No mames No mames Por favor Reviéntenos rápido Tú también Mira caca pendejo Que estás haciendo ahí Booneando Reviénte Reviéntele Perfecto Si se pasaron Por acá Ya cagaba Cabron O sea Yo tenía 18 No me quejo No me quejo En serio No sé Como carajo Subí el HP Pero yo tenía 18 Y ahora estoy en 20 O sea No sé Qué pasó ahí A ver Voy a mejorar Los bunkers Porque se están quedando atrás Ok Todavía me sobra dinero Vamos a poner otro verde Esos verdes Sí que son buenos La verdad Ah Estos sí son rápidos No mames Uy No mames Uy no mames Ok Hay un infiltrado ahí Perfecto Mataban al infiltrado Se quería meter ahí Entre el malón El don A ver Creo que está para agregar Otro bunker más Voy a agregar uno acá Ay mierda Qué hice Vamos a dejarlo Ahí está Nivel 3 Muy bien Ya tenemos otro bunker Oh cabrón Ahora sí Con este armamento Creo que le va a ser difícil Pasar En serio En serio Creo que le va a costar Pasar acá Con todo este armamento Que ha armado El bunker Creo que tú eres próximo A irte a la mierda No me está sirviendo Ni para un carajo Autitos Eh Con no haber de más Yo creo que ya Los podemos chingar Estos autos de mierda Ok Ahí sí Ahora sí Tiene un carajo Pero se dan 12 Se dan bastante oro La verdad Para no resistir nada Miren como los chinga Ahí al tiro Pero me pregunto ¿Cuántas chingos de tandas serán? Ya vamos un buen No mames Ok Ya tenemos Puedo mejorar otro más Incluso Cinco Digo que cinco Siete bunkers Verdes No Si se pasan acá Serían demasiado mamones Ok Se dan 20 Cada vez que se mueven Estos Pero Que hijos de puta Están pasando No mames Ok No manches Están pasando Los cabrones Bueno ya murieron Pero Se han pasado bastante Más de lo que yo creí A ver ¿Puedo mejorarlo todavía? Uh ¿En qué te conviertes? Uh Bunker dorado Uh Genial Lo puse ahí en el medio Así Voy a sacar para acá Y para acá Con este bunker dorado Creo que todavía Más daño debe hacer Si De hecho Eh Cabrón Es indestructible eso Bueno Más que indestructible Es muy fuerte Tiene un daño Muy grande Así que Estos chicos de puta En serio Les va a costar para acá Uh Tanques grises Ok Mmm Estos suenan cabrones Vamos a agregar Otro dorado Yo creo Mmm No sé dónde agregar El dorado A lo mejor Y acá Y Vamos a convertir Este en verde Me sobran 35 Todavía tengo Para agregar Otro bunker Si este le da el dinero Vamos a agregar otro acá A la mierda A la mierda A la mierda Hijos de puta Hijos de puta Se están pasando No mames No mames No mames No mames No mames Revientenlo 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 Pendejo Se han pasado Los putos 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 Se pasaron No mames Aviones todavía Ok Yo pensé que los aviones Se habían extinto Cabrón Con todos Estás haciendo Los antiaéreos Creo que no tienen Que dar problema Revientenlo No, no No dan problema Yo lo sabía De hecho Son los mismos Que enfrenté hace rato Así que Miren Se agregaba algo nuevo Y va a ser en Teo cabrón A ver Ah, no jodas Otra vez Los grises No, aquí sí que me van a dejar En la mierda Ay, ay, ay Cabrón ¿Cómo voy a hacer ahora? Creo que son puros grises Ahora los que ven Eso sí que resisten No mames Se llegaron a pasar como 4 O 5 Ah, no 4 Si no tuviera 15 de aquí Yo tengo 16 Ay Y espero que no Hagan Espero Lo que voy a hacer Es muy arriesgado Miren si llegan a salir aviones En la próxima Si llegan a salir aviones En la próxima Ya valí mierda Pero bueno Lo que estoy haciendo Es muy arriesgado No creo que Muchos lo quieran hacer Tú también te vas a la mierda Y ya Que solo quede en bunker Contra esos putos A ver ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a agregar Uno más adorado Tú te vas a dorado Vamos a agregar Por acá Acá vamos a agregar otro Ay no mames Que no tengo dinero Cabrón A ver Empiecen a chingarnos Ahí está Perfecto Ya lo mejoré A veces muy bien Ahí está Se mejor otra vez Muy bien Revientanlo Revientanlo Pero Pero Mierda Vamos Ahí está El verde El verde Lo revienta No Lo revientó No jodas No jodas No jodas No jodas Hijos de puta Pasaron Un chingo No mames No mames Encima ahora Son doodos No jodas ¿Cómo voy a hacer esto? Nada más tengo dinero Para un puto cañón Nada más ¿De dónde puedo poner el cañón? En el culo Me lo voy a meter Cabrón Porque no hay lugar Me quedé seco Cabrón Ah no fríes Acá sí que va algo Mierda Nada más tengo Nueve de HP Estos dorados Deben ser más resistentes Todavía No mames ¿Cómo voy a hacer esto? Encima ni siquiera Sé cuánto Ah ok Nada más es uno Pero el hijo de puta No quiere morir No es tan No es tan lento Así que ya Va avanzando rápido El hijo de su mierda Hagan algo Revientanlo El bongen El dorado Lo tiene que reventar ¿Qué? ¿Qué? No cae Ok no cae El hijo de su mierda Ok cayó Lo reventó Y ¿Y ya? Creo que lo terminamos Ok lo pasé Lo pasé Cabrón Bien Muy contento Por pasarlo Pero Creo que la cagué mucho Con los grises Los grises eran músicos De puta No mames Ay Está fuerte la música O sea Esos grises No mames Se pasaron un buen Me quedaron creo 9 de HP No más Si creo que eran 9 Y no voy a retroceder el video Pero no Si eran 9 de HP Lo que me quedó O sea Me bajaron bastante Los hijos de puta La verdad Se pasaron de mamones Creo que la cagué un poquito ahí Pero creo que me fue En general Me fue bien La técnica de los bunkers Me sirvió bastante Pero esos grises Eran unos cabrones O sea No mames Como aguantaban Está bien que te daban 30 Cada vez que se morían Pero igual aguantaban mucho Bueno Igual terminé con 9 de HP O sea No terminé con mierda Tampoco Más o menos bien Me fue Así que bueno Espero que les haya gustado mucho el video Estuvo divertido La verdad Tuvo Hubo momentos en la verdad Que o sea Decías No mames Se está pasando todo Y me ponía nervioso La verdad Pero bueno Lo completamos Al final de todo Supongo que aquí ya Te termino O sea A ver Si ya lo terminamos Miren Esto ya está en verde Ya lo puedo poner Ya terminamos la invasión alemana Que era la primera misión Y hoy dijo que Que nada más hagamos La primera misión Bueno Para hacer la primera vez Que lo juego La verdad No estuvo mal Sé que habrá muchos Que seguro que se lo pasen Sin perder Ni un puntito de HP O sea Se lo pasen con 20 completo Pero bueno Yo por lo menos O sea Me bajaron hasta 9 Que den amarillo Tampoco que den Rojo Digamos El HP O sea No estuvo tan mal Dentro de todo O sea Tengan en cuenta Que era la primera vez Que lo juego O sea No me exijan más No me exijan Que lo pasen con 20 de HP Porque En serio Me va a ser difícil Así que Bueno Hice lo que pude Seguramente Con práctica Lo puedo pasar mejor Pero bueno Muchas gracias por ver Y espero que te haya gustado También el video A ti Y bueno Espero que Bueno No sé cuántos ya Hayan subido al video Pero bueno Aquí está Aquí está mi participación En tu reto Y bueno Me quedo tu criterio A ver como Lo viste tú Me quedo el criterio tuyo Y a ver si tengo alguna chance De ganar Aunque no sé Porque No sé la verdad A la mujer Yo vivo participo Ya jugando este juego Y me rompió la No dejamos Jugando O sea Me dejó En el olvido A mi Pero bueno No sé Así que bueno Hasta otra Muchas gracias por ver Estuvo divertido La verdad Yo me divertí bastante Hasta otra Y bueno No sé si dijo Derick algo sobre esto Pero voy a dejarlo Como respuesta A tu video O sea En el video Que diste tú Las reglas Ahí lo voy a dejar Como respuesta Creo que no dijiste Nada acerca de esto Pero creo que Hay que ponerlo Aunque no sé Pero bueno Ya tú aceptarás La vida de respuesta O sea Si no la aceptas Tú no la puedo poner Así que bueno Hasta otra Muchas gracias Y nos veremos Hasta otro video Espero que les haya gustado Estuvo divertido el juego La verdad me gustó Así que hasta otra Se cuidan Gracias